Hola chicos, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Pensaba que iba a tardar un poquito más en llegar a esto, pero bueno, básicamente la semana que viene nos van a presentar ya el parche 1.3. Y bueno, lo que nos hacen esta semana es actualizar un poquito ese Roboth Map, ese plan de actualizaciones o de cosas a mejorar que querían ir haciendo con el juego. Por supuesto, todo esto incluye solo contenido gratuito del juego. ¿Vale? Es decir, cosas que van a ir llegando con parches. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que si por ejemplo de repente nos dicen un día, oye, con la 1.3 va a llegar un DLC, pues todo lo que vaya a traer el DLC no va a estar aquí cubierto. O sea que todo lo que estamos viendo aquí a día de hoy es elementos que van a llegar gratuitamente al juego, ¿vale? Obviamente, y eso es que me hacéis decirlo siempre, tío. Pero, obviamente, contigo que llega gratuitamente al juego cuando has comprado el juego, ¿vale? Las cosas como son, o sea, pero todo esto es parte de parches, ¿vale? Entonces, bueno, cositas que tener en cuenta aquí. En verde son cosas que ya se han añadido al juego, de alguna manera ya están presentes. En amarillo es tema en lo que ya se han trabajado, pero que hay que darle más cañita. Y en blanco, pues son cositas nuevas o que no se han tocado, ¿vale? En el tema de la guerra, pues, ¿qué queda por hacer? Mejorar cómo se muestra la información. Básicamente, incrementar la obesidad de la flota y hacer que sea más fácil trabajar con almirantes. Encontrar soluciones para cuando los teatros se dividen en múltiples frentes. Muchos de vosotros quejáis de la guerra y estos son, bueno, pues elementos que se pueden mejorar. O, sí, bueno, mejorar en esta temática, ¿no? A nivel de novedad, cosas que no conocíamos todavía. Reducir el número de grandes guerras o guerras absolutas que se pegan a principios de la partida entre grandes potencias, a veces. En mi experiencia esto no ha pasado mucho, pero aparentemente es un problema. Así que, bueno, está bien que lo toquen, supongo. Y añadir promoción en el campo para evitar que los ejércitos se vayan a casa cuando los generales mueren en una guerra. Esto es una troleada que te hace el juego y me sorprende que a día de hoy no esté corregido. En plan, esto supongo que 100% lo vamos a ver en la 1.3. Imagínate que tienes un general sosteniendo un frente con 120 soldados, tío. Y si palmaba, todas las tropas iban a casa, tío. Esto pasa a día de hoy en el juego y da muchísimo asco. O sea, típico elemento por el que no quieres jugar al juego. O sea, es típico elemento que te trolea una guerra, pierdes la guerra, te cabreas absolutamente, haces al TF4 y no quieres saber nada del juego durante dos semanas. Pues típica cosa que está bien que mejoren, ¿no? Y experimentar con el tema de posicionamiento o frentes o no sé qué. Inmersión histórica. Quiere añadir más contenido específico a algunos países, estados y regiones para mejorar el favor histórico de los países. Vale, esto es que lo he comentado. Esto es típico elemento que he comentado hace poco en el vídeo de España. Lo tendréis reciente muchos de vosotros. Por favor, que revisiten el tema de los modificadores provinciales. Es que ya que chetan Suecia por la puta cara, o que hagan un rebalanceo general a nivel mundial, rollo, relajando a Suecia y mejorando muchos otros países. O que pongan todos los países en plan guay, que cada país destaque en algo o alguna cosa así. O que tengan alguna provincia en concreto que funcione mejor. Porque, Dios santo, tío. En plan, es muy frustrante lo que decía que, por ejemplo, en el caso de España, tío, que tienes como todas las provincias son estándar, salvo algunas que son literalmente peores. Y luego tienes las de Suecia, por ejemplo, que son todas mejores que muchas provincias del mundo, un poco por la cara. Entonces, pues, típico elemento que estaría bien que mejorasen, ¿no? Bueno, mejorar a la IA para que juegue de manera más creíble e inmersiva. Esto es algo que yo creo que se puede pegar todo el desarrollo del juego cubriéndola, así que no creo que sea algo que se vaya a acabar nunca, en mi opinión. Hacer que la IA tenga más éxito en contenido como la restauración Meiji, la compra de las que, etc. Y hacer que las unificaciones sucedan de manera más histórica. Bueno, pues, ¿vale? No es diplomáticas. Ojalá, tío, y lo digo ya de cara a la 1.3, ojalá la 1.3 sea el parche a la diplomacia, tío. Es que no puedo exagerar cómo de importante o cómo de ropa interior en paños menores está el tema de diplomacia en el juego. Para mí, lo he repetido por activa y por pasiva, es lo más urgente que necesitan mejoras en Victoria 3. Y vamos a ver un poco qué tienen planeado mejorar. El tema de convencer de manera invertida o de intentar convencer a un país que ya está convencido. Esto tendría que estar ya. Pero bueno, urgencia máxima. Añadir más cosas para ofrecer en jugadas diplomáticas. Esto me parece que es difícil de hacer cuando faltan elementos en el juego. Es decir, creo que en el juego se tienen que añadir más elementos para mejorar este aspecto. Y lo mismo pasa un poco con el tema de la variedad de países, ¿vale? Si tú introduces elementos en el juego con los que jugar, está bien. Pero es que a día de hoy yo creo que la gran mayoría ya están cubiertos. En plan, no sé, se podrían añadir cosas como exigir un material en concreto o que relaje las aduanas o cualquier cosa así. Porque con esto se me ocurre, por ejemplo, que le metas modificadores pasivos a algunos países, como ya saben el Imperator Rome, por ejemplo. Un poco estilo las ideas del EU4, ¿no? Que tu país pues tiene una serie de ideas, que eso es típico elemento que lo hace un poquito especial, ¿vale? No lo hace radicalmente distinto a otro país, pero lo hace un poco especial. En el Imperator está el tema de los legados estos, ¿no? Que por el hecho de ser X país, pues tenías ciertos modificadores, ¿no? Y eso es algo que se podría introducir algo de ese tipo de momento para añadir cierta variedad a los países que, obviamente, no solucionaría absolutamente... O sea, no solucionaría el gran problema, pero al menos dirías, coño, hay algo, ¿sabes? Hay algo que hace un poco distinto a los países, ¿no? Añadir la opción para intercambiar estados. ¿Vale? Añadir inversiones en el extranjero y alguna forma de construir en otros países. Por favor, ya. O sea, esto, ya. Es que todo esto, ya. Mejorar y expandir interacciones con los vasallos. Ya, esto. Es que, tío, por favor, paradox. Por favor, paradox. Parche 1.3, parche diplomacia. Es que todo esto, tío. Es que literalmente introduces todo esto... Y España, por ejemplo, suele un país 12 veces más divertido. Estoy seguro, tío. Vale, y una novedad que no conocíamos hasta el momento. Permitir que los tratados de paz sean negociados durante una jugada diplomática. Esto no me parece mal. Esto me parece sobre el vape algo muy chulo, tío. En plan de decir, venga, no vamos a cascarnos, sino que vamos a hablar exactamente lo que queremos. Incluso que pueda haber intercambios de cosas. Realmente, en plan. De, vale, mira, yo abro mi mercado, pero te cedo un puerto, por ejemplo. Por qué no, ¿sabes? Bueno, novedades. Políticas internas. Mejorar las mecánicas de aprobación de leyes y revoluciones para que el jugador esté un poco más inmiscuido con ellas. ¿Vale? Me parece muy prioritario, pero bueno. Salgo que está bien que mejoren. Añadir más mecánicas para personajes. Y darle al jugador más razones para que te importen los personajes individuales de tu país. Esto me parece bien. Sinceramente, me da bastante igual los países que... O sea, los personajes que hay ahora mismo en mi país. Así que está bien que intenten hacerlo un poco más interesante o que al menos te tengas que preocupar por ellos. No sé si la solución es que hagan como un imperator, que un personaje literalmente... Por lo general, ¿vale? Te daba absolutamente igual hasta que empezaba a dar problemas, que entonces lo sobornabas y tal. Espero que no hagan algo así, sino que sea algo como más interesante. Y yo creo que la forma más interesante de hacer estas cosas es beneficiar al jugador. Es decir, que de alguna manera el hecho de interactuar con personajes te acabe recompensando positivamente. Pues porque tienes más estabilidad, porque tienes gente más leal, etc. Yo creo que eso puede ser algo positivo. Finalmente, añadir leyes que expandan la diversidad de los países e introducir nuevas formas de jugar al juego. Me parece muy guay. No sé en qué sentido pueden como tocar esto. En el sentido de que, por ejemplo, que harías, yo qué sé, leyes exclusivas de algunos países. Que sobre el papel suena bien, pero como que puede ser complejo, ¿no? Y en otros dice mejorar alertas y el sistema de situación actual para darte más información y información. Un poco lo que pasa con el próximo parche del CK3, que mejoran esto bastante. Pues tampoco tengo pegas en ese aspecto. Para mí, ya digo, lo absolutamente prioritario, la tabla de diplomacia. Ya veis que obviamente es donde más trabajo parece que hay que hacer. Y bueno, luego el contenido regional, pues también es genial, ¿no? Ya digo, para mí si el parche 1.3, ojalá, ¿vale? El 1.3, o esperemos que una mala, el 1.4. Pues se centra en ambos pilares. En estos dos pilares para mí es como lo más urgente. Y bueno, obviamente, pues hay cosas que pueden acabar llegando por derecha y tal. Me alegra eso sí, que yo no me acordaba de esto, aunque esta información muchos diréis que ya se conocía. Me alegra ver que temas como la interacción con vasallos, construir en los mismos, etc. Vaya a ser contenido gratuito. Yo había dicho en el vídeo de España que seguramente todo esto iba a ser parte del DLC. Aquí ya nos están diciendo que esto es parte gratuita del juego, ¿vale? De la actualización gratuita. ¿Vale? Así que bueno, en ese aspecto pues estoy contento, ¿vale? Bueno, aquí vamos a leer un poco, pues, cositas que nos están mencionando. Vale, es que igual tendría que... Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí, chicos. Bueno, voy a pausarlo. Dame un segundo a la vuelvo. Ahora leeremos esto con más calma que tengo que hacer unas cosillas. Vale, perdonadme porque justo tenía una llamada que tenía que coger sí o sí. Bueno, en tema militar, bueno, cositas que ya están hechas, cositas que están mejoradas. Vale, cosas que no están... que están por hacer. Experimentar con frentes dividibles o algo así. Bueno, dicen que han hecho algo de trabajo interno en esto, pero parece que va a ser un poco difícil hacerlo sin hacer peor el tema de que se dividan los frentes. Espero que tienen mucho trabajo por hacer aquí, así que bueno, esto es algo importante, pero que todavía no está solucionado. Añadir un sistema para limitar las guerras, pero aquí es que no dicen como nada más, ¿no? Bueno, quieren añadir un sistema de promoción de campo, ¿no? Como que se promocionen generales durante una batalla, entiendo, mientras están en un frente. Pero bueno, no dan mucho detalle de momento. Entiendo que cuando anuncian la 1.3 la semana que viene, pues igual nos concretan un poquillo alguna cosilla. Pero vamos, que si tienen en mí bien un sistema para esto es que algo de trabajo ahí se ha hecho, ¿no? Vale, he añadido más sabor regional y tal. A ver, hablan a nivel de país, a nivel de estado y a nivel de región. El tema es que a nivel de región es donde conocemos la existencia de los modificadores regionales. O estatales, ¿no? Esos más estatales. De región entiendo que sería más rollo materiales y tal. Supongo que, por ejemplo, se añadieran más materiales al juego, más recursos, que igual ya es un poco hacerlo más bola, no lo sé. Pero, por ejemplo, podrían añadir las pieles. Eso haría que ciertas regiones fueran un poco más exclusivas, más únicas. Pero, claro, también estás limitando mucho porque va a haber países que se tengan que hacer con esos recursos o comerciar con ellos. Que podría ser la forma de dar una sede económica, por ejemplo, a Noruega o a Canadá. No sé, hablo un poco sin saber, ¿no? Quiero ver qué hacen un poco en este aspecto porque es lo que digo, chicos. Insisto mucho en que creo que no hay suficientes elementos con los que jugar en el juego para hacer este tipo de cosas. Porque en el EU4, por ejemplo, por dar un caso, ¿no? Tú tienes para dar variedad, tío, tienes las maravillas, tienes los grupos de ideas, tienes los tipos de gobierno, las reformas de gobierno, tienes los recursos regionales, tienes modificadores provinciales, tipos de provincias. Incluso a nivel de continente o de región a gran aspecto, pues tienes cosas como el Sacro Imperio Romano, el hecho de que esté China, etc. Hay muchos elementos de dar variedad regional que se vienen introduciendo a lo largo del desarrollo del EU4, por ejemplo. Que yo creo que no hay tanto con lo que jugar de momento en el Victoria 3. Y por eso yo creo que muchas cosas en este aspecto no se va a poder trabajar mucho hasta que vaya desarrollándose más y más en el juego. Bueno, diplomacia. Aquí nos dicen, por ejemplo, en torno a la inversión extranjera y algún tipo de construcción, dice que al menos que si son parte de tu mercado. No, tío. Bueno, no sé. A nivel de inversión extranjera puedo entenderlo. Pero creo que para poder construir, en general, si son tu vasallo sí o sí tendrías que poder hacerlo, tío. Poderles dar y quitar y dar autonomía a través de una acción diplomática. Bueno, y que la autonomía signifique algo, ¿no? Ryo, yo podría entender, por ejemplo, os lo juro, en plan, que un nivel de autonomía sea tan alto que no puedas construir en tu vasallo. Vale, me parece como un elemento diferenciador y que puede tener su gracia y que puede tener su hueco en el juego. Pero que tú puedas tener un vasallo con poca autonomía, que depende directamente de la corona, ¿no? O de tu capital, de la metrópoli, ¿no? Y le puedas construir ahí, tío. En plan, para mí es un poco básico esto, sinceramente. Dice que puedas negociar cosas durante una jugada diplomática en vez de simplemente tener la opción de rendirte. Para mí esto es súper guay, o sea, todo esto. Espero que esto sean las notas del parche 1.3, chicos. A ver... En torno a las políticas internas dicen que han hecho algunos cambios, pero hay algunas leyes bloqueadas tras distribuciones de poderes regresivas. Bueno, que quieren trabajar más en esto, ¿no? Mejorar las mecánicas... Es que no dicen nada realmente, ¿no? Más allá de lo que hemos leído. Mejorar las alertas... Dicen que esto no es una lista exhaustiva de todo lo que vamos a hacer. Que no os podemos decir exactamente el momento en el que se van a atacar cada uno de estos puntos individuales. Me parece un poco random publicar todo esto, siendo que la semana que viene nos van a revelar ya el parche 1.3, ¿no? Que ojalá hagan beta abierta y tal. Pero claro, lo que quiero decir... Mira, aquí insisten en ello, ¿no? Esta lista cubre solo cosas y añadidos que van a ser parte de la actualización gratuita. Entonces, claro, ¿qué pasa si de repente junto al parche 1.3 llega un pack de inmersión? Pues eso no está reflejado aquí, entonces va a haber como novedades extra, ¿no? Aunque igual no lo tenemos ese pack de inmersión con el 1.3, pero no lo sé. Es un poco para daros el contexto. Estamos planeando lanzar diarios de desarrollo como este, cada vez que lancemos una actualización grande al juego. Eso es todo por hoy. Espero que lo encontréis informativo. La semana que viene volveremos a los diarios de desarrollo estándar. Ya que vamos a empezar a detallaros qué va a tener el parche 1.3. Claro, es que igual, por ejemplo, el parche que... O sea, la semana que viene no nos dicen... Mira, esto va a ser la versión 1.3 con todo lo que contiene. Porque si os acordáis, el parche 1.2 no fue así. El parche 1.2 nos dijeron, oye, fijaros... Yo qué sé, qué fue, tío. El tema de la inversión autónoma, si no me equivoco. Creo que fue un diario de desarrollo revelando la inversión autónoma. Luego hubo otro y luego ya nos revelaron como el parche 1.3. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que imaginamos, por ejemplo, que el diario de desarrollo la semana que viene es como... Oye, hemos creado un sistema de promoción de generales en medio de las guerras para que no se vayan los ejércitos a casa cuando mueren los generales. En plan, y el diario de desarrollo se centra en esto y es como esto va a llegar al 1.3. Entonces que igual tardamos un poco de tiempo en saber en qué va a consistir en total el 1.3. Pero bueno, ya veremos. Así que nada, creo que los ojos deberían estar puestos en la semana que viene. Veremos qué tal. Me alegro, obviamente, que vuelvan los diarios de desarrollo del Victoria 3. No nos ha dado tiempo a echarlos de menos, pero es que casi que mejor, tío. Porque es que yo lo que digo, me eché una partida, tío. Y bueno, un par de partidas me he echado con el 1.2. Y es como que hay muchos elementos del juego que me hacen muy reacio a jugarlo, ¿no? Y es un juego que me gustaría que le fuera bien, que creo que tiene mucho potencial. Y que obviamente necesita mucho cariño y mucho desarrollo, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos viendo cómo va mejorando. No sé si lo voy a tocar, sinceramente, antes del 1.3. Ya veremos. Venga, chicos, cuidaros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.